Hay que viajar a veces casi toda la madrugada hermano Y llegamos con los hermanos que se durmieron desde a las 9 de la noche A las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 12, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 A las 10 a veces se levantan algunos Y para que estén en el culto No se van Mejor despierte esta tarde y dale un aplauso a Cristo Jesús Cantamos que sería de mí Póngase de pie por favor y le cantamos al Padre con gozo Vamos las manos Apláudele fuerte a Cristo ¿Cuántos dicen Jame? Que se escuche la fiesta hermano ¿Cuántos dicen Jame? Por eso el salmista David dice una gran verdad Sientes hermano Él dice has cambiado mi lamento en baile Estamos ahora gozosos Estamos ahora felices en la presencia de Dios Dios bendiga hermano Diego Toda su familia La familia Huarchac Morales Dios lo bendiga A los pastores que hoy tenemos el privilegio de saludarlos Dios los bendiga pastores Los animamos con todo el corazón Ánimo en Cristo Los que hemos servido un poquito hermano Sabemos que es servir Los que hemos trabajado un poquito en la viña del Señor Sabemos que es servirle al Señor en el templo Así es que animamos a los pastores que están aquí A los ancianos A todo el cuerpo oficial de la iglesia Dios los bendiga Me encantaría que animáramos a los líderes Con un aplauso de cines Dios los bendiga hermanos Al predicador de la palabra El Señor Dios los bendiga Al predicador Hermana Florinda Cui Su esposo Hermano por favor Cuando usted esté orando Acuérdese De su padre espiritual ¿Cuántos dicen amén hermanos? Acuérdese de su padre espiritual De vez en cuando Haga una visita Si lo puede hacer siempre Hágalo Porque es importante ¿Sabe por qué le digo? Porque lo que vamos en la punta Somos La flecha del enemigo Satanás no se fija en aquello que no ora Que no hace nada Satanás se fija en el que Él tiene Que trabaja Que se levanta de día y de noche A buscar al Señor ¿Cuántos dicen amén? Metete con el Señor Y aquel que tiene una lucha Está ahí clamando De día y de noche Alguien dice amén hermanos Porque cuando más grande Es tu lucha Así será tu victoria Alguien dice amén Entonces ¿Cómo quiere usted Las bendiciones de Dios? ¿Pequeño? ¿O grande? ¿Cuántos dicen amén Los que quieren grande La bendición de Dios? Entonces no te quejes No te quejes No te quejes Capante quejar A mi cabez ¿Por qué a mí Señor? ¿Por qué? No, 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 no El Señor te dice Mi hijo vamos Esfuérzate ¿Y qué más dice el Señor? Sé valiente No temas No desmayes Porque yo Jehová tu Dios Dice estaré contigo ¿Cuántos creen que Dios Está con nosotros? Yo solo sé Sé que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Díganlo Solo sé Que yo soy su hijo ¿Dónde están los hijos de Dios? Levanten sus dos manos En el cielo Díganlo Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama ¿Hay algún hijo de Dios aquí Que pueda aplaudir Con todo su corazón Bien fuerte? Vamos ¿Dónde están los hijos de Dios Que puedan aplaudirle a papá? A papá Yo quiero que adores Con todo tu corazón Vamos Me encuentro Con una canción Melodías De tu amor Cantas libertad Y pierdo en velocidad Hasta que huya ¿Dónde están los libres? Pues cántalo conmigo Vamos Ya no soy esclavo de él Yo soy Hijo De Dios Si ya no soy Un esclavo de él Yo soy De Dios Hermano predicador Lo decía Gracias a su gracia Gracias a su amor Nos hizo libres Y de nuevo Y de nuevo Nací por tu amor Tu gracia en mí Fluyó Vamos cántalo conmigo Si ya no soy Un esclavo de él Yo soy Yo soy Hijo De Dios Y ya no soy Un esclavo de él No Yo soy Hijo De Dios Por tu amor Dile Señor Por tu amor Yo soy Libre Antes Éramos Huérfanos Antes Nuestra vida No tenía Sentido Pero cuando Papá Llegó a recogernos Cuando Papá Tuvo Misericordia Ahora Somos Ricos Juntamente Con él Ahora Somos Levantados Juntamente Con él Do each other Yo estoy No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Lo siento No, no, no Espino Qué es que con él Ruteado Por los brazos del padre Y estoy rodeado Por canciones de libertad Abriste el mar para que yo camine Tu amor aún no duele Me rescataste, me rescataste Yo no sé si usted está feliz porque es hijo de Dios, hermano ¿Dónde están los agradecidos? Levánteme la mano derecha, los agradecidos Arriba la mano, así Vamos, cante libertad, vamos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Los hijos de Dios pueden darle el mejor aplauso con todo su corazón esta tarde Donde están los hijos de Dios que puedan aplaudir a su mero Padre Que los ha bendecido, que no los ha dejado Yo solo sé que yo soy su hijo, eres mi Padre y mi Padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo, eres mi Padre y mi Padre yo quiero escuchar las voces cantar Yo solo sé que yo soy su hijo, eres mi Padre y mi Padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo, eres mi Padre y mi Padre me ama Alguien cree que Dios lo ama, vamos apláudele con todo su corazón No nos cansamos de ser agradecidos con el Señor porque lo que tenemos es por gracia Y es por bendición Por eso le decía en la mañana que más antes se enfocara hoy en el dueño de la bendición Está bien que Dios te haya bendecido, está bien que Dios te haya levantado Está bien que Dios te use de una manera especial Yo regresé como a las 3 de la mañana en la casa Yo aprovecho llenarme aquí Porque es mentira hermano que yo le diga hermano cuando llegue a las 3, a las 4 de la mañana en la casa Voy a orar hermano, es mentira hermano Lo que uno quiere a veces es descansar Pero un día entre como a las 2 y media de la mañana, 3 casi en la casa Yo venía cansado Vive Dios que no le miento hermano El Espíritu Santo habló muy fuerte en mi corazón y me dice Jacobo Me dice Necesito Platicar contigo Le dije Señor pero Vengo muy cansado Me dice Jacobo Necesito escucharte Me estás cambiando Jacobo Jacobo me estás cambiando por invitaciones Yo te abrí las puertas Jacobo Jacobo yo te estoy usando ¿Por qué me estás cambiando Jacobo? ¿No te recordás cuando empezabas a orar a las 11 de la noche, 12, 1, 2, 3 de la mañana? Ahora solo porque tienes invitaciones y ahora me estás cambiando Me dice Jacobo ven Quiero hablar contigo ¿Saben? El Espíritu Santo llevó mi mente hermano ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo hermano? Yo creo en el Espíritu Santo Llevó mi mente mi hermano a las cosas de donde ha salido Jacobo Me dice Jacobo nunca olvides por favor De donde te he sacado Ni siquiera tenía esa alabanza Pero vino mi corazón Después de terminar la oración Después de platicar un buen tiempo con él Se me fue el cansancio hermano Le pedí perdón Y le dije perdóname Perdóname Si me estoy olvidando de ti Perdóname Y empecé a cantar Escucha esto Si llévame al madero Al lugar de nuestro encuentro Si llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz El Señor hace volver tu corazón Cuando cabiste Dios Hazme reaccionar y no olvidarme de ti Pero eso hay personas hermano Cuando no había televisor antes en casa Buscaban de Dios Ahora que ya hay internet Ahora que ya hay wifi El pastor Ese famoso wifi Le dedica más tiempo al wifi Al internet Le dedica más tiempo al televisor de 50 En vez de pasar tiempo con Dios No tenías teléfono Antes no teníamos teléfono Nosotros ni frijol Ni que nada Era cassette Y con ese cassette pasábamos orando Con ese cassette pasábamos de rodillas con Dios Quiero decirte Que el Señor te llama Que el Señor te dice vuelve El Señor te dice no te vayas más El Señor te dice no te vayas más Yo no sé a cuánta distancia estás de Dios Pero Él te dice mi hijo no te vayas más Reacciona Piensa y vuelve Te quiero tener cerca dice Dios Te quiero tener cerca Te quiero tener cerca de aquí Escucha esto Si acaso es mi vida Si acaso es mi escala Si acaso es mi escala La pasión de mi vida Si acaso es mi alma Si acaso es mi esposa Si acaso es mi alma Si acaso es mi upside Si acaso es mi sueño Si tú no me hagas la cruz Si tú no me hagas la cruz Papá, no permites que me vaya la dificultad Quiero estar cerca de ti, papá Que me hubiera el corazón Si acaso se me unir Si acaso se me escapa Si acaso se me unir La cruz de mi vida Si llévame al marido Al rincón de nuestro encuentro Si llévame al lugar Si tú no me hagas la cruz Si acaso se me unir 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 Sin mi vida Si acaso se me unir Si acaso se me unir Sólo en ti hay restauración, sólo en ti hay recuerdo de amor Sólo ahí hay restauración, sólo en ti hay recuerdo de amor Si llévame a la cruz, donde todo empezó, llévame a la cruz Yo quiero permanecer en tu presencia, quiero permanecer en tu corazón Yo quiero permanecer en ti Señor, quiero permanecer en ti Señor Quiero permanecer en tu corazón nuevo, papá, papá, papá Quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo Gracias Señor, gracias papá, gracias Jesús Un aplauso al Rey con todo su corazón Gracias Señor Hace poco estaba compartiendo una reflexión con los muchachos del ministerio Y les dije, no nos olvidemos de aquel helado de un quetzal por favor No nos olvidemos de ese helado Te recuerdas cuando mami te compraba un helado, papá te compraba un helado de un quetzal Te lo terminabas todito, 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 hasta que no quedaba nada Ahora los niños ya no son de eso ahora, ahora son Sarita, helados Pops Y sabe que pasa, no se lo termina Yo le digo a los hermanos, no nos olvidemos de eso Dios es bueno con nosotros, cuantos creen que Dios es bueno con nosotros Nunca te creas más que nadie, nunca, nunca El día que te creas más que alguien Será el día que Dios te vaya a ver muy lejos Dice que el altivo Dios lo mira de lejos Aquel orgulloso Pero dice que el humilde, el que siempre permanece Dios lo mira de cerca, de cerca, de cerca Alguien me dijo un día, vos que sabes Patojo Patojo mocoso todavía, apenas estás empezando No sabes que es un ministerio, me dijo un día Lastimosamente, sus palabras los llevó a la ruina Ya no hay ministerio hermano Felipe Antes predicaba muy bonito Chalip Cubache predicaba La gente se ríe de él Sabe por qué, el orgullo El orgullo mata El orgullo te arruina Sea humilde hombre La ropa no cambia Zapato no cambia No cambia nada Solo es bendición de Dios Cuantos son bendecidos aquí Levanta su mano y diga Gloria a Dios Sabe por qué está así ahora Es porque papá es bueno contigo Es porque papá es bueno contigo Si yo tengo posibilidad Le digo mi nene, nene Te llevo a comprar un par de zapatos Si tengo posibilidad de comprarle un par de cien Que sale, se lo compro Y si tuviese posibilidad de comprarle un par de ochocientos Que sale, se lo compro Porque soy su papá Quiero verlo bien Así es papá contigo Si estás como ahora estás Es el amor de papá Es el amor de Dios El hermano decía No es porque realmente seamos más que alguien No Por eso la próxima producción que vamos a grabar ahorita Se llama ¿Qué viste en mí Señor? Lo vamos a grabar en el campo de guineales Este 23 de marzo Y se va a llamar ¿Qué viste en mí? Vienen cantos muy conocidos Muy conocidos Va a venir cerca de ti Señor ¿Cuántos dicen gloria a Dios hermano? Y va a venir un canto muy hermoso Muy precioso Que a mes me ha servido Estos días Es un canto muy precioso Que yo lo quiero terminar cantando con ustedes Son muchas Las aflicciones Del cristiano en esta tierra Que cuando se siente triste Mejor se pone a orar Las llamadas Es constante Es todos los días Hermano Y como hospital hermano Hermano Estoy pasando esto Hermano Las llamadas Son bastantes hermano De repente usted me ha llamado alguna vez Y no lo ha contestado Perdóneme Tal vez porque estamos en actividad Pero sabe Si yo no lo atiendo El hermano lo dijo Hay alguien que lo atiende Y se llama Jesús Rey de reyes Y señor de señores Él es el que tiene la solución Para tu vida Te pones de pie Y cantamos esta alabanza Dale un aplauso Cristo Jesús Con todo tu corazón Yo voy a cantar Y voy a terminar Yo quiero que cantes Yo quiero que cantes Vamos Cerca de ti Señor Quiero morar Tu grande y tierno amor Quiero morar Llena mi bolsa Limpia mi corazón Hazme tu rostro Ven Como yo Llena mi bolsa Limpia mi corazón Limpia mi corazón Hazme tu rostro Ven Pasos inciertos Hoy El sol se va Mas yo contigo estoy Apocalipsis No te voy a No te voy a No te voy a Mi bolsa Lavera Tu dulce Y mi alma goza cerca de ti Mi voz a la final, tu dulce no Y mi alma goza cerca de ti Quiero estar cerca de ti, quiero estar cerca de ti Señor No quiero estar lejos Vengo a decirte que Dios está contigo y Él no te dejará Escucha esto Son muchas de las aflicciones del cristiano y él En este tiempo que cuando se siente triste Me corre, se pone a ahogar Son muchas las aflicciones del cristiano y él Que cuando se siente triste Luego se pone a ahogar Pero te tengo una buena noticia Escucha esto Hermano, por ella estás triste A causa de tu pobreza Recuerda que ya está Que cuando se siente triste Y él no te dejará 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 Ya no te dejará Ya no estés triste Papá está de tu lado Y papá no te dejará Quisiera decirte Señor lo que siento Alguien lo que sabe Alguien lo que sabe La alegría de mi corazón Jesús Quisiera estar cerca Decirte al oído Decirte que te amo Bendito Jesús Llévame Díselo Oh Cristo sí Llévame Alguien canela eso Llévame Señor Junto a ti Llévame Oh Cristo, sí, llévame Que nada en el mundo me aparte de ti Oh, 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 oh Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu misericordia Gracias Rey Oh, oh, oh Alguien puede aplaudirle a Jesús Aplaudirle a Jesús Que nada en el mundo me aparte de ti ¿Qué tal si dices aparte conmigo? Dígalo con todo su corazón Que nada en el mundo me aparte de ti Le dije a alguien ¿Por qué ya no vienes a la iglesia? Y me dice Jacobo es que cuando hay negocio hay que aprovecharlo Mayormente en la Navidad cuando está el tiempo y la época de la Navidad Hay algunos que se van por un mes, dos meses Está bien pues Pero no te olvides de Dios Ahí en tu trabajo puedes orar Ahí en tu negocio puedes orar Clámale al Señor Órale al Señor Alguien dice amén hermanos Sabe los cantos que estamos cantando La familia lo escribió Y es lo que estamos cantando Y lo estamos cantando con todo el corazón hermanos No sé si usted está feliz todavía diga amén hermano Los felices todavía digan amén con todo su corazón Nosotros mañana seguimos cantando Todavía hay una alabanza que está en el listado Nos dan permiso para cantarlo todavía Porque no nos queremos ir con ese canto que nos escribieron Pastor Dice andando irá Llorando irá Pero felices vos verás Usted se lo sabe Andando irá Llorando irá Pero feliz A veces me dice mi mamá Me dice mi hijo Ya te entraba el radio y oír mi hijo Y que te creo animar mi hijo Y a veces llora mi mamá Yo la abrazo y le digo mamita Valió la pena tus lágrimas Cuántos quieren tener una casa bendecida Digan gloria a Dios hermanos Entonces le digo algo hermano A veces nos vemos muy chillones pero vale la pena hermano Yo se lo digo de experiencia Y se lo digo a mi mamá Ahorita mi hermano salió por un Por algo personal que no está conmigo Él canta conmigo Mi hermano Diego Aquí estamos nosotros Aquí estamos nosotros Mi hermano que está en el piano Él es mi hermano Bendición de mi mamá Usted quiere ser bendecido Haga como haga Como hizo esta madre Y lo sigue haciendo Llora Señor A bendecir Jacobo Dios A bendecir Tomás Señor A bendecir Señor Diego Nosotros decimos a Diego Y a Chichicastrano decimos Tec A bendecir Tec Señor Ay Dios Dígame ¿Valió la pena? ¿Sí o no? ¿Valió la pena? Porque ahora no tiene a ladrones en su casa No tiene a borrachos en su casa Aquí estamos adorando al Señor Vamos pues apláudele con todo su corazón Y terminamos adorando al Rey A menos a mí me gustaría que usted terminara con sus manos Vamos pues con gozo así izarán Lúcido y lágrimas Lúcido y lágrimas Sembraron Cántalo usted Con regoci Donde sus lágrimas rígaron Hermosas plantas, ¿quién le será? Andas mirar, lloras mirar Pero feliz, ¿quién le será? Andas mirar, lloras mirar Pero que periquete mal, que periquete mal Y la va a ser Y la va a estar abracando, la va a ser Aleluya, aleluya Trae valor, sus cambias Y en la garganta, una canción No se perdieron las semillas Más dieron frutos de bendición Cántalo pues Andas mirar, lloras mirar Pero feliz, ¿quién le será? Andas mirar, lloras mirar Pero feliz, ¿quién le será? Andas mirar, lloras mirar Gracias, papito Alguien puede aplaudirle al rey Cierre sus ojos y aplaude un poquito Cierre sus ojos y aplaude un poquito Toda angustia, toda tristeza se va Toda enfermedad se va Todo dolor se va Vamos, aplaudirle un poquito Un poquito más, iglesia El Espíritu Santo aún tiene un banquete Esta tarde Para el que lo anhele Vamos, cierre sus ojos y aplaudele Cierre sus ojos y sea libre Aquí hay una madre que está clamando por su hijo Que está desviado de los caminos de Dios El Espíritu Santo me habla a mi corazón Y me dice, dile Dile, dile Que no se enoje más con Él Escucha esto, madre, que estás aquí Lo que haces es enojarte Lo que haces es ponerte triste Lo que haces es llorar Pero el Espíritu Santo me dice Dobla tus rodillas más constantes Y verás que voy a hacer en tu casa Dice Dios Verás que voy a hacer en tu casa Dice Dios Ya no verás entrando un bolo en la casa Dice Dios Un borracho en la casa Verás entrando Escúchame a alguien con una Biblia en la mano Dice Dios ¿Alguien cree que la unción del Espíritu Santo está en este lugar? Levante su mano Alguien es solo el que lo anhela Por favor, solo el que quiere nada más Aquí nadie es obligado Solo el que anhela Y el que dice Señor Dame esa presencia a Dios Por favor Dame esa unción Y el que anhela pídelo Porque el que pide recibe Dice Dios Alguien puede abrir sus labios Para pedir un poco esta tarde Alguien puede abrir sus labios Para decir esta tarde Dígalo Lléname Lléname Dile Señor Lléname Dile Señor lléname Dile Señor lléname Lléname Dile Señor lléname Eso es Alguien lo anhela Eso es Mira eso Mira eso Un abrazo Sabes No estás aquí de casualidad El Señor te trajo Barón, 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 barón De camisa, de playera, manga larga Color blanco El Señor te habla Y te dice Yo te puedo sacar Yo te puedo sacar Yo te puedo sacar de ahí Dice Dios Alguien más Solo es el Espíritu Santo Que está en el Espíritu Santo Que está en el Espíritu Santo Que está a tu lado El Espíritu Santo Yo te amo Yo te amo Te amamos en el Espíritu Santo Muchas gracias Y te agradezco Campo Gloria a Dios Gloria a Dios 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 es grande Dios es grande Dios es grande Dios es grande Dios hermanos Que está en el Espíritu Santo Que está en el Espíritu Santo Y te agradezco Que está en el Espíritu Santo Gracias Que está en el Espíritu Santo Que está en el Espíritu Santo Era un Espíritu Santo Y tu debido должно Que está en el Espíritu Santo Pero es unaimas 여X Que está en el Espíritu Santo ующие Una kommeza costés Y tuvecas Dios es grande Porque Dios es grande Dios es grande Porque racha Dios Ya Dios A mencionar Yo sé que Es nuestro hermano Fernando son desesperados yo sé que Dios Dios es grande hermanos amados así que y cree que toda actividad hay un principio y hay un fin, verdad entonces que haya el privilegio a siervo de Dios, nuestro hermano pastor Nicolás para que haré con despedir en palabras de oración y ese es el abuelito que chialabón pues gracias a Dios que con vida que hagan animar siempre también de seguir adelante en la obra del Señor gracias a Dios amados hermanos verdaderamente esta actividad fiesta espiritual para toda nuestra vida espiritual primeramente quiero saludar hermano pastor local al grupo presente pues quiero saludarle y seguir adelante en el ministerio como también a nuestra hermana Florinda Dios lo bendiga también a su amado esposo al hermano predicador que predicó en esta hermosa hora de la tarde Dios lo bendiga hermano lo animo mucho de seguir predicando el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la verdad me gozo que me es que haría la forma para los Estados Unidos a mis nietos pórtese bien busquen a Dios porque este es lo más mejor no hay otra cosa más mejor solamente dedicar en las cosas del Señor a mis nietos que coger con que y los que coger también a mis familias pues Dios que nos bendecir Diego también pues la de crack eh unos años verdad se van a fallecer a mi hija María Victoria pero no es por eso verdad que se chancan y Diego que tenemos en el corazón que fue nuestra familia parte de nuestra familia pues ojalá que así seguimos a todos mis nietos a Raquel Dorca Armando y con a nuestros nietos también que van formar parte guardar family y familia les pido que portase bien no sé que hablas con ofrenda de palma para Dios hermanos gloria al señor bueno para mí es un gozo y es un privilegio de que sea este privilegio que van finalizar en palabra de oración de que la la y que van orar en el de Dios es en áfrica río leo a re ché que ha que se recultó acción de gracia multis y re de re choc río francisco abraham de mi chavá francisco abraham llenaba portar bien re juan a daniel nicolás también llená portar bien porque sabe que coquiló de carcinan nieto de juan alfredo y juliana presila de al francisco pues también que se van saludar que van sentir un vacío cuando sino que la por la mañana en cag lo que más chico no me has ciertamente es que van a sufrir pobreza pero ahora ya se cambió porque la biblia dice todos tienen su tiempo pero dios que no bendecir con ajero familia que van a orar hermano gracias padre gracias hijo espíritu santo gracias mi dios amado por este culto de gracias padre bendez señor a mis nietos los que están allá en los estados unidos bendez a los padres los nietos que están en este lugar dios mío ciertamente padre se queda una vacía señor muchas gracias padre gracias señor por este culto bendizo también mi hermano francisco como pastor local su cuerpo y salida de la iglesia padre todo la membresía señor sea bendecido al grupo señor bendíselo padre guarda su salida su entrada al predicador que predicó en esta hermosa hora de la tarde hemos recibido bendición otra vez el mensaje de tu palabra gracias padre gracias hijo espíritu santo amén así que dios bendecir invitación a mis nietos allá de los estados unidos y ahora y ayer en que tanto de la coste europa cacería villa linda los tablones sanjosé chacalla grieca lenguaje es pero como también hermano francisco a través la predicación del evangelio en los años 1980 por ahí porque dios así que hermano francisco adelante siempre en las cosas del señor muy bien hermanos dios con bendecir y tener paciencia según que familia que ojo cena que no preparar chacalla tan para la hermanos hermano pero un anuncio hermano de la iglesia local siempre día domingo salida 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 bautismo es a las siete menos cuarto transporte camioneta verdad pues hermanos y también y también en santa rita con la familia quinones huarcha también con un culto y acción de grasa dios también hermanos y el veintitrés de este mes también hermanos también haré culto de acción de gracia guaral con la familia hermanos también una inauguración rech cocho acción de gracia también chiquet ecogela y haré van cantar la hermana martina osoria y su grupo hermanos pues van a tomar en cuenta hermanos pues que siempre que dios que van reconocer que haré de dios el uno de abril también cojco chiquet chabaj uno santarita también acción de gracia para una quinceanera hermano cabocac pues pero has que can chucto alak para oración así que dios dios hermanos pues es grande hermanos así que dios con bendecir entonces no la tener paciencia hermanos que van a la servir hermanos amén a son 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 y son que son 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 Gracias.